¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a mirar un poco el panorama de lo que se viene a lo largo de los próximos 14 días con respecto al tema de la lluvia. Como siempre, vamos a mirar la tendencia de los próximos 7 días y después la característica que podemos llegar a tener de 8 a 14 días para ir viendo cómo va siendo la evolución de las lluvias a lo largo de todo el mes de este obrero. Bueno, lo primero que miramos es este mapa de los próximos 7 días, que es un mapa bastante alentador dentro de la situación en la que estamos. Bueno, es relativamente alentador con esta característica de lluvia. Fíjense, sacando la zona patagónica que casi no va a tener lluvia, salvo Tierra del Fuego, que es el único lugar que puede llegar a tener algún evento medianamente significativo, el resto casi sin agua, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén. Pero cuando llegamos a la zona central, fíjense que hay zonas que tienen un acumulado bastante interesante, Buenos Aires, Córdoba, parte de Santa Fe, Entre Ríos, Uruguay, incluso corrientes, con acumulados que podrían llegar a ser bastante importantes. Hay que tener en cuenta que se estarían desarrollando estas lluvias en dos momentos determinados. Uno, el domingo, para la zona central del país, y otro, el martes que viene. En realidad es todo el periodo entre el domingo y el martes, porque el lunes también puede caer algo, pero son los dos momentos que pueden llegar a tener los principales desarrollos. De hecho, ya el sábado en algunas zonas pueden empezar las lluvias, y hasta el martes o miércoles pueden durar todavía. Pero lo principal en realidad es domingo y martes, que son los dos días con el mayor caudal de precipitaciones, que de darse así como viene, es un volumen bastante interesante, sobre todo Uruguay, Entre Ríos, corrientes, y en algunos casos también la provincia de Buenos Aires, que puede llegar a tener algunos registros bastante importantes. Más al norte, los acumulados más significativos van a quedar restringidos solamente a la zona del NOA, con algunas tormentas importantes sobre Tucumán, Salta y también la provincia de Jujuy. Después la tendencia de 8 a 14 días es más negativa, acá ya la situación vuelve a los mapas que veníamos mostrando antes, una situación de lluvias mucho más pobres, con lo cual tenemos una Patagonia casi sin agua, salvo por Tierra y Fuego y Sur de Santa Cruz, con algún evento aislado, pero el resto nada. En la franja central, solo en la parte de Cuyo y el sudeste de la región pampeana, con algunas lluvias que por ahora aparecen con poco volumen de agua, toda una zona centro-oeste del país, junto con Uruguay, sin agua, fíjese, está todo en blanco, y después una parte norte que muestra un poco más de actividad, con algunas tormentas de variedad intensidad fundamentalmente en zonas del NOA y parte del NEA. Pero sin lugar a dudas, lo más importante que podemos llegar a tener a lo largo de estos próximos 14 días es lo que puede pasar este próximo fin de semana, en realidad entre el sábado y el martes que viene, con el domingo y martes siendo los días más importantes, con el mayor volumen de agua que podemos llegar a tener. Así que para estar atentos, siguiéndolo de cerca, mañana lo vamos a estar actualizando también, en un ratito en el noticiero central de Canal Rural, también lo vamos a estar actualizando a partir de las 21 horas. Así que vamos a ir siguiendo de cerca toda esta evolución. Mientras tanto, les dejo un gran abrazo y nos encontramos la próxima.